Las gestiones comenzaron en el día de ayer en la gobernación, tuvimos la posibilidad de reunirnos con el gobernador de la provincia, plantear nuestra posición, discutir distintos aspectos, pero también la voluntad del gobernador en avanzar en una solución. Avanzar en una solución tiene que ver con la solicitud de mantener activa la lucha antigranizo, el sistema de mitigación de daños por la lucha antigranizo aquí en el sur de la provincia. Pudimos avanzar en algunos aspectos, la cesión de las aeronaves de la provincia al municipio, la posibilidad de contar con el material de pirotecnia existente, que se está haciendo un relevamiento para eso, el material de mantenimiento, bienes de uso para solventar o sostener el sistema y trabajar junto al intendente de San Rafael y al ministerio, cosa que hemos comenzado a hacer en el análisis previo de la posibilidad cierta de mantener el sistema en el sur de la provincia. La convocatoria de hoy a lo que hacía referencia es a distintos representantes de sectores o referentes de los sectores productivos para, primero, contarles esto, pero también para convocarlos a trabajar en conjunto en este trabajo que viene adelante de análisis. Hemos convocado también a nuestro par, a Omar Félix, el intendente de San Rafael. Hoy nos confirma qué día puede venir a General Alvear, ahí va a estar presente el agente del ministerio con los distintos especialistas en el tema para hacer el análisis de mantener el sistema de lucha de antigranizo con aviones en el sur de la provincia. ¿Administrado por ambos municipios sería? Eso es lo que vamos a definir. Lo primero que, digo, lo hemos dejado claro en todos los ámbitos, el sistema de AEMSA, el sistema de la empresa provincial a cargo de la lucha de antigranizo no existe más. Se han indemnizado los pilotos, se ha desguasado la empresa y lo que estamos haciendo es un nuevo sistema para el sur de la provincia donde nos hemos dado lugar a todos a repensarlo. ¿De qué forma? Participación pública-privada, hay distintas empresas interesadas y el municipio un poco encabezando ese proceso junto al sector productivo y por supuesto con el Ministerio de la Producción. ¿Y los aviones, le pregunto, que no está más esta empresa en los aviones, los va a conseguir, los consiguió? El gobernador nos dio compromiso de que nos cede al municipio las aeronaves que se necesitan. Bueno, eso también va a salir de ese estudio. En principio tenemos las dos que operaban en el sur de la provincia asegurada, veremos si hace falta una tercer aeronave, será cuestión también de gestionarlo. Decía que están evaluando los costos, ¿habría una inversión tanto pública como privada en esto? Primero lo que vamos a hacer es saber el costo real que tiene el sistema para el sur de la provincia. Es el primer análisis que vamos a hacer junto a los especialistas y al sector privado, digamos, a los productores, a los beneficiarios, todos. A partir de ahí vamos a ver y analizar la realidad para ver cómo lo encabezamos, cómo lo llevamos adelante, cómo lo ponemos en práctica y cómo lo sostenemos en el tiempo. Es un desafío enorme. Ustedes tienen que entender, y lo decía recién en la reunión, a los intendentes generalmente nos cuestionan cuando hay problemas de inseguridad, cuando hay una escuela rota, cuando hay problemas en la vía pública, cuando no funciona bien el PAMI, cuando hay problemas con el correo, todo repercute y la gente se manifiesta ante el intendente. Créanme que esto no va a ser distinto. Cuando el sistema caiga granizo en General Alvear, seguramente el intendente va a ser el primero que va a estar cuestionado, que va a ser cuestionado por este sistema. Nosotros estamos dispuestos a asumir ese riesgo, pero también asumir el compromiso de sostener la lucha antigranizo en el sur de la provincia. ¿Por qué les digo esto? Porque ante las dificultades, que las dificultades tienen que ver con las dificultades económicas, con lo que nos pasa en el sector productivo, con la descapitalización de los productores, con un país que durante casi dos décadas ha sido avasallado por un sistema de gobierno que atentó directamente contra los sectores productivos, contra la Argentina productiva en general, nosotros estamos desandando ese camino. Vamos a poner todas las herramientas necesarias, todas las herramientas que estamos gestionando junto al Ministerio de la Producción, para poner de pie al sector productivo. Y si esto, para algunos jinetes del apocalipsis, significaba terminar con los pequeños productores, que nos vamos a morir todos, que van a caer melones en vez de granizo y demás, hoy no es tiempo de atentar contra un sector productivo que demasiadas dificultades tiene para que nosotros nos pongamos en ese rol y lo que nos tenemos que poner todos a pensar en este tipo de gestiones, este tipo de herramientas, este tipo de trabajo conjunto, porque créanme que tenemos muchas posibilidades de que nos vaya bien productivamente. Viene un proceso distinto para el agro, para los que producen, y nosotros tenemos que darle todas las herramientas a un sector disminuido económicamente, con muchas dificultades, para ponerlo rápidamente de pie. Entonces, el que quiera quedarse en la vereda tirando piedras y augurándole a nuestro pueblo la destrucción, que cumpla ese rol. Algún beneficio político o personal conseguirán. Estamos convocando a todos los que quieren ver a General Alvear distinto, creciendo, desarrollándose y cuidando a su protección y protegiendo a su producción y dándole oportunidades a su gente. En ese camino nos van a encontrar trabajando y por eso estamos haciendo este enorme esfuerzo, asumiendo este enorme compromiso que trae a Parejado a asumir los riesgos correspondientes y necesarios. ¿Esto va a convivir también con los créditos propuestos ofrecidos por el Gobernador como alternativa a la eliminación del sistema en la provincia? Sin lugar a dudas. Esto no significa que nosotros perdemos cualquier otra de las herramientas que está poniendo el Gobierno de la provincia a disposición. Sigue los 40.000 millones que ha dispuesto el Gobierno de la provincia a través del Ministerio para que los productores que son pasibles de crédito, que tienen la posibilidad de presentar sus carpetas a las entidades bancarias, obtengan créditos tanto para malla como para riego a tasas que no existen en todo el país, que son únicas para los productores locales. Pero también sabemos de un gran universo de productores pequeños que no tienen acceso a ese tipo de entidades bancarias. Estamos trabajando con el Ministerio de la Producción para que el municipio salga de garante de esos pequeños productores y le entreguemos créditos a sola firma para que puedan también estar en esa línea alargada de la nueva Argentina. Ale, ahora, entiendo tu postura con respecto al tema de la negatividad en algunas cosas, pero la decisión empieza en el Ministerio, una decisión aparentemente sin consenso, más allá de lo que diga el Ministro. Bueno, a ver, ¿cuáles son los consensos? Los consensos, ustedes tengan en cuenta que lo reza nuestra Constitución. El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Era una medida, a mí me la explicaron porque yo también me enteré con los productores o con ustedes de esta medida que se adoptaba. Ahora, el sistema de lucha antigranizo ha sido atentado por muchas cosas, por la ineficiencia del Estado, seguramente hay que hacer autocrítica, por lo menos los que han tenido responsabilidad de gobierno desde hace un par de décadas o más hasta la fecha. Pero si este sistema ha sido atentado por un sindicato, como es APLA, que es un sindicato netamente kirchnerista en la Argentina, que está destruyendo y que le está trayendo muchos dolores de cabeza a la aviación comercial y fundamentalmente a Aerolíneas Argentina, y ustedes lo saben porque son gente informada, que hacía que tuviéramos 27 pilotos para 4 aeronaves, que los 27 pilotos cobraran el sueldo los 12 meses y sueldo más elevado que el del gobernador de la provincia, si había que tener otro batallón de mecánicos, si cada uno tenía que tener su asistente, si nosotros dejamos que ese tipo de sindicalismo atente contra las entidades que prestan una función o un servicio a los productores, flaco favor le estamos haciendo al sector productivo. Y para terminar con eso, no se podía prender ninguna luz, porque los que tenemos empresas sabemos que cuando uno anticipa una medida de estas características, es muy probable, quienes han lucrado durante muchos años con el sistema, como los pilotos, y la verdad que aparecen los certificados médicos por problema psiquiátrico, y están años cobrando con certificados médicos, como todos los conocen, truchos. Entonces, estas medidas se toman de esa forma. Ahora, otra cosa es si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, y hoy hay una gran discusión social entre los que... Hoy había productores en esta reunión que dicen que no adhieren al sistema de la lucha antigranizo, y había otro sector de productores que dicen que sí adhieren y que alientan el sistema de lucha antigranizo. La sociedad divide, se divide ante estas decisiones tan fuertes. Ahora, nosotros lo que queremos es continuar con un sistema que planteaba tres patas, la lucha activa, el seguro agrícola, y la posibilidad de créditos blandos para la adquisición tanto de riego como de malla antigranizo. Creemos que si nosotros mantenemos, al menos en el sur de la provincia, que tiene una fuerte incidencia del granizo con respecto a otras áreas cultivadas de la provincia, el sistema de la lucha activa, estamos favoreciendo al desarrollo del sector. El esfuerzo y la posibilidad cierta de que lo podamos hacer va a depender de los costos que seamos capaces de bajar haciendo eficiente, eficaz el sistema, y trabajando en conjunto, vuelvo a repetir, la parte pública con la privada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!